Lela Play, música Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y colando tan rápido, no quiero las tres Pero más todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!